Pasamos a otro gran actor, joven, mucho más joven que ellos, por supuesto. Podría ser el hijo, Luciano Cáceres, tranquilamente, de Beto. No sé tanto si de Eduardo Blanco, pero excelente. De la nueva camada de actores, pero estamos hablando de los que están en la primera línea. Vamos a escuchar. El evento de la temporada, ¿no? Están todos los elencos acá. Acá, contame vos cómo te preparás. Bueno, contento. Este año fue hermoso. La vuelta al teatro, la presencialidad y tener espectáculo nuevo para febrero en el Regio, dentro del Complejo Teatral de Buenos Aires. Una obra de Gonzalo de María, con la Radano y la Escaglione. Un lujo poder dirigirlas y compartir el escenario. Un obrón, así que estoy muy contento. Volviendo al Complejo y volviendo a lo mío, que es la dirección también. Unas mujeres súper poderosas, talentosas. Josefina tiene una voz impresionante. Las dos son muy grosas. Así que, bueno, y yo ahí, aportando lo mío. Y nada, un placer. Dirigiendo. Dirigiendo y actuando también con ellas. Claro. No, muy contento. Los ensayos son hermosos, el clima de trabajo. Nada, y tener un gran autor también, como Gonzalo de María, que va a ser la quinta vez que dirijo una obra de él. Contento. ¿Cómo es, no, estar ahí haciendo los dos roles? Porque acá, cuando hacías desnudos, estabas solamente en la actuación. Luciano era... Sí, lo hice otra vez. Un poco por ahí particular para mis compañeras, que estoy actuando y al mismo tiempo marcándoles. Pero bueno, cuando hay complicidad, ganas y entendimiento del proyecto, funciona. Viniste también de estrenar películas. ¿Cuál es el balance que hacés de este año, Luciano? Y un añazo. La gira de desnudos fue increíble. Estrené muchas pelis, por suerte de que habían quedado pre-pandemia. Coroné el año filmando en Jerusalén, que viene hace un mes de allá, terminando una película. No, no, no me puedo quejar. Es todo agradecimiento. Es todo agradecimiento. Luciano te escuchó en una entrevista hace poco. ¿Qué pasó? Con Flor, ¿qué dijiste? Hablabas de Belu, que apostarían al poliamor. ¿Me sorprendió? No dije eso, no dije eso. Que el poliamor poco tiene que ver con el amor. Estamos hablando polisexo, digamos. Qué distinto, qué es otra cosa. Gracias, un placer. Un beso enorme a todo ese equipo y gracias por acompañar siempre. Gracias a vos, Luciano. Bueno, querido, va a ser un placer también acompañarlo como director en este caso.